...internacional. Vino, vamos, vamos a animar. Buena, Borrací, ahora. ¡Ya, hola! En la soledad se encuentra un muchacho. Triste y lloroso por su amor. En la oscuridad se encuentra una chica. Arrevertida de su vanidad. Su cosita de la vida. ¿Qué sucede en los enamorados? Yo quisiera que en ese mundo existiera solamente el amor. Para ti, mi amor. Bueno, Rubí. Bueno, chaval, chaval. Seguimos bonitando en ese bonito ambiente. En mi soledad. La gente de Pachacamá. Abrazo A. Vallejina Producciones. De Rigo. Vía María. La gente de Turi. Y ahora suena. En la soledad. En la soledad se encuentra un muchacho. Triste y lloroso por su amor. En la oscuridad. En la oscuridad se encuentra una chica. Arrevertida de su amistad. Son cositas. Son cositas de la vida. ¿Qué sucede en los enamorados? Yo quisiera que en ese mundo existiera solamente el amor. Vallejina Producciones. Internacional. La buena música. La cubierta.